... ... Ahí va a Parquil, ¿no? Parecía, mira, ahí está cediendo ahora Gorka y Zaguirre. Acaban de empezar ya, sí. Sí, no, lo que estaba mirando, yo no he visto que señalizaran la pancarta, pero ahí están ya comenzando a subir, claramente, el Iserani, fíjate, desde lejos. Claro, saben que detrás viene el AG2R para meter a Bardet y esto le va a dar otro impulso a la carrera, porque adelante lo dan unos y detrás lo están dando otros. Hay Magnus Cor, Vincenzo Nibali, Laurence Plus, y claro, esto va a hacer mucho daño también en esta fuga, el ritmo que está poniendo ahora Warren Barguil, el campeón de Francia. Ahí está pasando el pelotón ahora en el puerto. Vamos a ver, vamos a ver ahora el puerto, precisamente, ¿no? El que van a subir es este puerto de Ligerán, que es un puerto de 12 kilómetros, casi 13 kilómetros. Ahí lo tienen, ¿no? Y tercer kilómetro ya muy duro, por encima del 9%, en la zona intermedia también otro kilómetro muy exigente. Y al final, antes del último kilómetro también un puerto de un kilómetro al 10%. Lo que pasa es que, bueno, a eso añadirle la dureza de hoy y la dureza de toda la carrera. Realmente es una subida exigente para todos. Y bueno, vamos a ver, porque yo también creo que G2R se ha puesto, pero no creo que dure mucho, porque tampoco tiene corredores para hacer mucho daño. Eso va a permitir para hacer un poco más de limpieza. Mira, perdona, Dan Martin, ¿eh? Y Pello, ¿eh? Y el Baos también, Jesús, Serrada, Yandre. Es que se está poniendo la carrera muy dura desde el primer kilómetro de la subida. Sí, pero es que veíamos aquí a Barguil, que tienen un 9% de pendiente ahora mismo y estaba yendo a 20 kilómetros por hora. O sea, hablamos ayer que es un 5 y medio. Imagínate las veces que van a subir en el último puerto mañana. Ahí está Asking, que como no puede ser de otra manera, está cediendo también el corredor del equipo de Keuning. Y vamos a ver a Castro, ¿no?, lo que le queda también para meterse ahí en esos relevos. Ahí está Gouillard, ahora que intenta, ¿eh?, pero también es otro corredor que va con muchísima fatiga de tantas aventuras, de tantas escapadas y de todo lo que ha tenido que trabajar en este Tour de Francia. El corredor francés, ahí está Feline, que también cede ante el empuje ya que está cogiendo la carrera. Un momento y medio para nada, ¿eh?, la fuga está decidida aún por delante. Bueno, grupito que se ha quedado, ¿eh? Y Gouillard lo que pasa es que ahí está poniendo un ritmo que quizá él sabe que lo va a aguantar un kilómetro, pero luego los otros tienen claro que han de seguir, ¿no? Y se estaba marchando en el grupo, Bonneval-Surarc. Este bonito pueblo, ¿eh?, en el que arranca este puerto. Y ahí está, ¿no?, claro. Castro dice, no, no, yo tengo otro ritmo, ¿no?, que a mí me van a pedir que yo siga al máximo, ¿no?, lo que pueda. Y ese ritmo que ha puesto el corredor del AG2R, pues es demasiado exigente para los que tienen que afrontar todo el puerto, ¿no?, de una manera más continuada. Está pasando el coche del de Keuning, intentando ya resituarse. Ahí estamos viendo a Nelson Oliveira. Carlos Verona también, que va cediendo. Ilnur Zakarin. Qué escabechina, ¿eh?, está provocando la salida de carrera. Ah, perdón, es Matías Frank, pensaba que era Gujar antes. En el momento que se acelera un poquito y la carretera se pone hacia arriba, vemos que quedan cuatro corredores. Y, bueno, pues encima han ampliado ese control de ese cierre de control. Hoy, pues habrá mucha gente que pensará, vamos a ir ahorrando todo lo que podamos porque mañana tenemos otra etapa muy dura y, evidentemente, todo el mundo ya desea terminar la carrera. Y yo creo que Ineos va a dar todo full gas ahora, como dicen ellos, ¿no?, como dicen en inglés. Castro se va a apartar, va a ambarle, a darle continuidad y luego Boothpulls, a ver hasta dónde aguanta en este momento Julián Alaphilippe. Es importante el viento, ¿eh? Como entre el viento de cara, Julián ahí se va a agarrar y no va a ver quién le despegue de la rueda de sus rivales. Ahí está Castro, ¿eh? Dos etapas, bueno, el Tour en general, ¿no? Es un corredor súper sólido que da mucha garantía a cualquier equipo y la verdad es que de nuevo lo ha vuelto a hacer. Le queda un compañero, Enric Mas, a Julián Alaphilippe, que sabe, ¿eh?, que está en uno de los test, quizá el más importante que le queda, aunque uno nunca sabe, ¿no? Porque luego puede llegar el Valtorens, que no parece un gran puerto, pero en el último esfuerzo te puede... Mira, fíjate, es que lo de Matías Frank era una cosa un poco absurda, ¿no? Es decir... Hay que ir otra vez ahora, ¿eh? Sí, pero lo que tiene que entender es que los otros tienen su paso y si él pone un paso más le van a soltar, o le van a dejar marchar, ¿no? Ahí está toda la fila, ¿eh? Cerrando ahí Egan Bernal. Bueno, se está mirando hacia atrás también a la filico, ahí está Bardet, ahí aguanta también David Goudou. Y bien Arcamna, ¿eh?, cerrando el grupo de los favoritos, es espectacular este joven corredor alemán, lo que ha hecho en las fugas y hoy aguantando aquí con los mejores. Steven Kreislich también, justo por delante del corredor francés del líder de la clasificación de la montaña. Ahí se abre a Ligisberg, estaba en la fuga también. Bueno, pues vamos a dejar la carrera aquí en Teledeporte y nada, en unos segundos estamos con todos ustedes en la 1 para vivir esta apasionante ascensión a Ligis Herán y la llegada final a Tiñez. Hasta ahora. Ligis Herán y la llegada final a Tiñez. Saludamos a partir de este momento a los espectadores que se incorporan a este Tour de Francia, a seguir este Tour de Francia en la 1 con una subida impresionante. Este puerto de Ligis Herán, 2.770 metros de altitud, el puerto más alto de esta edición 2019 del Tour de Francia y con una etapa que está pasando muchísima, muchísima factura a tantos corredores. Es decir, que ha abandonado Thibaut Pinop, este por una lesión en la rodilla, en el basto interno, en la parte trasera de la rodilla izquierda. Es decir, que uno de los grandes favoritos también a la victoria final ya no está en carrera en una etapa que va a ser de nuevo espectacular. Hoy nos acompaña también otro ganador del Tour de Francia para comentar esta etapa, el ambulense Carlos Sastre. Disfrutando de momento y la verdad es que vaya carrerón que estamos viendo con ataques desde salida. El grupo por delante en el que marchan Rigoberto Urán y Alejandro Valverde, que son corredores que están a cinco minutos. Y sobre todo, mucho desgaste el que estamos viendo en todos los ciclistas. Sí, estamos viendo prácticamente, como bien dices, desde el inicio una carrera muy dura, muy movida. Y que, bueno, pues vemos que los corredores prácticamente a ritmo van cediendo y, bueno, pues estamos viendo que puede pasar de todo en el día de hoy, ¿no? Tenemos la pérdida de un corredor importante que hoy podría dar muchísimo juego, que es como que es Thibaut Pinot. Y posiblemente, seguidamente, no nos falten esa parte final de cara, pues que posiblemente es el corredor más explosivo o el que más explosividad ha demostrado en los últimos días. Bueno, y veremos, porque ahí ven, ¿eh? Qué puerto tan maravilloso, ¿eh? Que tienen que subir, qué imagen tan bonita los corredores hasta estos 2.770 metros de altitud. Y lo que decíamos, Pedro, de la fatiga, ¿eh? Veíamos ahora cómo cedía Marc Soler ya en el grupo de cabeza, un corredor que ha estado activo, que se ha metido en la fuga, que ha ayudado también a Alejandro Valverde. Pero que al final las fuerzas son las que son y la gente llega justito a este final de tour. Hola a todos, buenas tardes. La verdad es que está siendo una etapa devastadora. O sea, la etapa ha salido a mil por hora. El esfuerzo de ayer yo creo que lo han acusado muchos corredores, entre ellos, como hemos visto, a Marc Soler y Bardet, que está ahí también al filo de la navaja para ceder esa posición del grupo de los Ineos. Y yo creo que, bueno, va a ser una etapa que va a dejar mucha fatiga. Si acaso la interrogación, Juliana Filipe, ¿el mayota amarillo va a aguantar o no? Bueno, de momento va ahí metido, no se le ve tampoco muy débil, pero no es una jornada fácil para nadie que es líder. Y aunque lo tengas bien, están haciendo la carrera francamente dura ahora mismo los corredores del equipo británico Ineos. Está claro, ahí han entrado ya fuerte los británicos, ha estado trabajando primero Jonathan Castro Viejo, ha hecho un intento a G2R también, ¿no? Por acelerar un poquito el ritmo de la carrera, pero no han podido con ello, ¿no? La fuerza que tienen estos corredores es justita, ¿no? Y lo que sí que ahora está haciendo Ineos es recortar claramente las diferencias respecto al grupo que marcha por delante. Y ya vemos cómo han parado incluso a los coches de equipo. Ahí está Mikel Landa, también metido en el grupo con Kreisby, con Rick Mas, que se ha recuperado bastante bien, parece, de esa gastroenteritis que sufrió durante un par de días. Ahí está Giulio Ciccone, los corredores que marchan ahora en este grupo que está por delante son Valverde, Magnus Cor, Caruso, Ciccone, Warren Barguil, Vincenzo Nibali. Ahí estamos viendo de nuevo la imagen del grupo principal. Este es el principal, ¿no? Ah, no, no, esta es la fuga, perdón, esta es la fuga. Ahí está Adam Yates, Simon Yates, perdón. Ahí está Sebastián Reichenbach, el corredor del equipo Groupama Francais de Gé. No sé cómo van recogiendo corredores también de los que marchaban por delante. No sé, ¿qué pensáis? ¿Desde este puerto será Bernal el que lo pruebe? Porque parece claro que algo tienen que hacer, ¿no?, para intentar ganar la carrera. Bueno, de momento lo que están buscando van Barley y Boothpulls es a ver si encuentran ese punto de debilidad de Alaphilippe. Es un puerto largo, por lo tanto, es meterle ese ritmo asfixiante y a ver si explota. Si no, bueno, pues tal vez a lo mejor cerca de la cima, pues no sé si Egan Bernal o Geraint Thomas lo prueba, ¿no? La carrera, la verdad, es que la gente va con las fuerzas muy justitas y aunque nosotros aquí sentados vemos el ataque porque la gente va muy tocada, el problema es que los corredores que están dando a los pedales van tocados y dicen, no, voy a esperar un poco, atacar más tarde porque si no hoy no llego a la línea de meta. Ay, qué carretera, eh, estrechita, rugosa, 9%, hasta Peyo también que ha estado súper activo en el inicio de la etapa, Peyo Bilbao y ve como, no, no, ahora el trabajo de Van Barley está siendo espectacular, está reduciendo constantemente la diferencia de los hombres que son cabeza de carrera. Bueno, ha habido un momento, ¿no?, que se podía pensar en que de nuevo corredores como Rigoberto Urán, como Alejandro Valverde podían meterse en la clasificación general de la carrera, pero ya Ineos ha dicho basta, ¿no?, digamos que... Sí, ha habido un momento que estaba toda la carrera tan sumamente rota que hacía presagiar que pudiese pasar cualquier cosa, ¿no? Yo creo que ellos han visto que a la Filip sufre mucho manteniéndole a un ritmo constante y duro y lo que están haciendo ahora mismo, pues posiblemente sea eso, ¿no?, intentar que, pues eso, que hacerle, llevarle justo al límite, al límite, al límite, al límite, para ver si, bueno, pues tanto Bernal como Geraint Thomas tengan la posibilidad o la capacidad de poderle restar tiempo, quitar tiempo, de cara a quitarles a ese malloto amarillo con el que están soñando absolutamente todos los que están ahí en ese grupito. Ahí ven hacia dónde se dirige la carrera y también esas nubes, ¿eh? Meta nos han indicado que estaba lloviendo, ahí ven, ¿eh? Toda la carreterita por la que va pasando la carrera, camino de este puerto de Ligerán, el chicón, ¿eh?, que ha encontrado a un ritmo bueno y está apretando. Recordemos que los que están en esta fuga son Rigoberto Urán, ahora, ¿eh?, que ha llegado a ser una fuga de más de 20 corredores, de 28 corredores, ahora quedan Rigoberto Urán, Alejandro Valverde, Warren Barguil, Guillaume Magdan, el corredor del Guanti, Reichenbach del Grupama, Lutsenko del Astana, The Plus del Jumbo Visma, Michael Butz, del Education First, Chicone, Nibali, Caruso, Simon Yates, Amador y Court Nilsen, el corredor del equipo Astana. Que sí, aquí todos aprietan, ¿eh?, fíjate ahí cómo agachaba la cabeza también Kreisby, que está apretando durísimo ahora día en bambarle, está claro, ¿eh?, están haciendo una apuesta para eso, ¿no?, si el ritmo constante mantenido acaba reventando a Julien Alaphilippe, que se lo están... él se lo está currando y lo está haciendo muy bien, pero le están apretando los otros tremendo, ¿eh?, tremendo. Sí, es lo que tiene que ser, no le van a dejar una alfombra roja. Sí, Pedro, pero hemos visto otros tours con mucho más conformismo, ¿no?, aquí realmente es lo bonito que está teniendo este año el tour, que la carrera está abierta y no hay un super equipo dominador, no hay un corredor que vaya mucho más que los otros. Y ahí ya se ha apartado bambarle. Vamos, que claro, este acelerón que había pegado, ¿no?, no podía aguantarlo durante mucho tiempo. Y ahora entra Pulse, que es otro corredor al que han guardado mucho, ¿eh?, durante la etapa. Saben quizá que tampoco tiene, ¿no?, el gas de otros años y le querían aprovechar, pues eso, los kilómetros que puedan este puerto de Ligerán y le han estado guardando. Ahí estaba Dylan Bambarle, Patrick Conrad, también, que está cediendo esta ascensión preciosa, ¿eh?, entre estas laderas verdes típicas de los Alpes. 57 segundos, baja ya del minuto y sigue, ¿eh?, sigue, ¿eh?, se ve que Pulse también ha entrado ahí para... Mira, Michael Butz, que ha trabajado muchísimo para intentar hacer el hueco con Rigoberto Urán y lo que es la fatiga, ¿eh?, la gente va cediendo, va cediendo poquito a poco después del paso de los kilómetros. Lutsenko, que ayer también estuvo en la fuga, fíjate, Chicone, que hace un momento estaba tirando ahí por delante y es tremenda la fatiga con la que se llega. Y recordemos que mañana queda otra etapa muy dura en el Tour. Bueno, este puerto de Iserán, de 2.770 metros, ya se ha subido en varias ocasiones, aquí simplemente he visto, creo que eran seis veces que se había coronado. Son un español, Fernando Manzane, que en 1963 lo coronó, iba fugado y consiguió la victoria en Val d'Isère. Además, en la misma vertiente que lo han hecho, porque luego, recuerdo, pues en el Tour de Francia del 93, que Apucci lo pasó en primer lugar, pero a la vertiente que van a hacer ese descenso, o sea, gran jornada del italiano, donde puso contra las cuerdas a Miguel Indurain un final de etapa que era en Sestrier. Jesús Serrada, que después de haberlo intentado, al final la carrera se ha puesto tan seria, tan dura, no han permitido en ningún momento la escapada. Enric, Enric Bas, también cede, eso quiere decir efectivamente que el ritmo que está poniendo el Ineos está siendo muy exigente para todos los corredores. Ahí está Nairo también en la parte trasera del grupo, George Bennett, que empieza a sufrir. Este es uno de los grupos grandes ya que vienen por detrás intentando pasar lo mejor que pueda en el día. Este puerto de Ligerán, que corona, como decíamos, a 2.770 metros, fue el primer paso, el primer gran paso alpino de los Alpes franceses que se hizo. Conecta el Valle de la Morienne con el Valle del Tarente. Toda esta zona son las pistas de esquí de Val d'Isère, las grandes estaciones también de los Alpes franceses. Ha cedido también ya el George Bennett y ahí está Nairo, que ayer lógicamente gastó y también empieza a ceder en este grupito y cierra ya Richie Porte. Qué destrozo se puede organizar como sigan así los corredores del Ineos. Va a ser tremendo. Y sobre todo aquí ya están siempre en torno a los 2.000 metros de altitud, o sea, superando los 2.000 metros de altitud con el castigo añadido que es esa dificultad para poder respirar. Y ahí vemos cómo se pagan. Carlos, todos los esfuerzos. Ayer hizo un etapón espectacular y hoy no puede estar en el ritmo de los mejores, Nairo. Sí, bueno, es un poco lo que le hemos visto los días anteriores también. Lo que pasa es que siempre es bonito ver a un corredor o un escalador como Nairo desenvolverse como se desenvolvió ayer en la ciudad de Galivier. Pues fue bonito. Con respecto a lo que apuntabas hace un momentito de que otros años con el control del Sky, este año al no ver ese control que permite que la gente no se conforme y tal, yo creo que es lo que está haciendo que realmente la carrera esté viva, que sea bonita. Y el no saber qué es lo que va a pasar hace que todos estemos aquí pensando, viendo la televisión y quién arrancará o quién se quedará o qué pasará, ¿no? Porque probablemente, bueno, ver este corredor hasta donde está llegando, que era algo que nadie pensábamos en absoluto, pues es realmente fantástico, ¿no? Y quedan 44 kilómetros de etapa y el grupo principal son 8, 9, 10 corredores. Vamos a ver qué gas tiene Bud Purs, el hombre de Ineos, que va tirando porque es el que va a tener el punto, ¿no? Le estarán dosificando, pero yo creo que esto es indicio de que va a atacar o Geraint Thomas o Egan Bernal o si pueden los dos, ¿eh? Está dando porque, fíjate, 30 segundos les queda la fuga y aquí Caruso y Nibali estaban también haciendo un pulso, ¿no? Para intentar mantener opciones, lo que pasa es que realmente se ha puesto muy cara esta etapa de hoy con el empuje que están poniendo por detrás los corredores del equipo Ineos. Toda la salida que ha sido durísima, no ha habido un metro de descanso, ¿eh? Siempre picando hacia arriba, picando hacia arriba y eso hace que realmente sea muy exigente esta etapa de hoy. 43 kilómetros para el final ahora a los de cabeza, les quedan ahora 6 kilómetros para coronar. Ahí lo pueden ver en la parte superior derecha, 6 kilómetros para coronar este puerto de Lideran. Sí, además ahora están en una de las zonas más duras, ¿eh? Un kilómetro prácticamente. Ahí va Geraint Thomas, Geraint Thomas hace cambio de ritmo, nadie parece que vaya por él. Ahí se abre Egan Bernal, nadie se mueve, Miquel, ¿eh? Miquel parece que quiere reaccionar. Berger, ¿no? Tiene que ser el otro corredor. Sí, sí, es el que está tirando ahora. Impresionante el Bora, ¿eh? Con dos corredores llegando ahí a la parte más importante de la etapa. Primer cambio de ritmo a cargo de Geraint Thomas, que ve que no ha acabado de romper, pero bueno, insiste, ¿eh? Insiste el corredor británico. Sí, sí, ahí vuelve a dar un puntito de gas. Y a la Philippe que va al límite, ¿eh? Miquel que se está cortando un poquito también ahí por detrás de Kreisby. Y a la Philippe yo creo que está a punto de ceder también el corredor francés y queda mucho para el final de la etapa. Fíjate esto, ya saben que son conscientes que la carrera viene muy fuerte por detrás. Qué espectáculo, ¿eh? De subida, mira, Kreisby que ahora también lo prueba. Bueno, atacas tú, pues yo también sé hacerlo, ¿eh? Durísimo el ataque del holandés, ¿eh? Sí, pero Geraint se levanta y tira hacia adelante. Geraint se levanta y tira hacia adelante. Sí, pero se levanta y se vuelve a sentar, ¿eh? Para buscar ese ritmo. A Richie Porte está... Ojo, Bernal, ¿eh? Bernal está esperando. Bueno, hay que ver si se ha ido ahí para atrás. Ah, sí, sí, sí. Ahí arranca, ahí arranca también. Miquel Landa que se está quedando con a la Philippe. Y Bernal que tira hacia adelante. Vaya cambio de ritmo también del colombiano. Vaya capacidad para cambiar el ritmo. Miquel Landa que quiere reaccionar también a la Philippe que está sufriendo. Y a estos les quedan más de 6 kilómetros para coronar el puerto. Se va Miquel Landa ahora por delante. Y a la Philippe que echa un vistazo a ver quién le puede ayudar. Pero se está quedando solo muy lejos de la cima del puerto. Qué espectáculo. Durísimo el cambio de ritmo. ¿Qué ha hecho ahí Kreisby? Que ha salido Geraint Thomas. Y ahí vienen los dos corredores de Bora. Está también Egan Bernal. Y quiere llegar también Miquel Landa con ese gesto tan característico en él. Agarrado abajo del manillar y lanzando la bicicleta hacia adelante. Sufre Julien a la Philippe. Es que de buscarle detenido, buscar ese punto débil. Un ritmo alto, un puerto largo, muy alto. Y buscar ese punto de asfixia. Y luego que los líderes, los que pueden hacer daño como era Geraint Thomas o Egan Bernal, que moviese en ficha. A Miquel viene. Ha pasado ahí también a Magnus Corp que venía de la fuga. Está a puntito de entrar. Si hay un pequeño parón ahí lo puede conseguir. Y bueno, impresionante. Bugman y Mulberger. Los dos corredores. Aguanta Caruso también ahora de los que venían de la fuga. Ahí se ha agarrado ya Egan Bernal. Y no acabamos de ver llegar ahí a Miquel Landa. Miquel, sería importantísimo que pudiese entrar aquí antes de que cogesen el otro grupito porque ahora Kroasbach tiene a su compañero y seguramente ponga un ritmo importante. Otro cambio de ritmo ahora de Bernal. Ahí se ha quedado ya Mulberger que estaba haciendo un trabajazo también. Y ahora ha cambiado el ritmo Bernal. Mira, ahí le está echando una mano. Ahora supongo que es André Llamador. Sí. Le está echando una mano a Miquel a ver si lo puede meter ahí en carrera. O sea, complicado, ¿no? La situación de carrera que tiene la Philippe de aquí al final. Esto es lo que está buscando un poco todos los equipos. Bueno, Egan Bernal. El colombiano, qué piernas tiene. Alejandro Valverde parece que quiere reaccionar. Ayer lo hizo y lógicamente el Galibre... No, no. Y ya no ha entrado ese cambio de ritmo. Simon Yates es el que quiere intentar estar ahí. Y sabe que eso le lleva también hacia el triunfo de la etapa. Pero no va a ser fácil. Es un corredorazo. Y lo está intentando. Y yo creo que Simon ha visto que quizá ya venía la carrera muy fuerte por detrás. Ha preferido, aunque fuera un kilómetro, tomar un poquito de aire. Porque ahí vemos cómo se está empeñando ahora Warren Barguili con todo lo que queda. Ah, cuidado, que aquí está Laurence Plus también. Es otro corredor que va a colaborar ahora con Steven Kreisbeck. Ay, Rigoberto. Digo, parece que no iba a hacer intención de agarrarse a la rueda de su compatriota. Hace muchos años que no veíamos una etapa como esta desde tan lejos de meta y con ya esfuerzos individuales de cada uno. Yo le he sido toda la carrera rota completamente. O sea, es que aquí vas cogiendo la rueda que puedes y va todo destrozado completamente. Mira, Andrei se ha quedado aquí. Está tirando hacia adelante Mikel. Ahora se está encontrando con Alejandro Valverde, que va a intentar meterle de nuevo junto con Muldberger. Pero fíjate, Richie Port, por ejemplo, va hacia adelante y vemos como Alaphilippe está sufriendo. Le quedan unos 5 kilómetros a él aproximadamente. Ahí está Nairo también. Pero va siendo superado poquito a poco por los coches de los equipos. El ganador de la etapa de ayer. Y ahí está Egan Bernal. Recordemos, ¿eh? La situación en la clasificación general es Alaphilippe líder. Bernal a 1'30", ¿eh? Solo a 1'30. 1'35. Geraint Thomas a 1'47. Steven Kreisbeck. Pinot ya no está en carrera. Bugman a 2'14. Y Mikel Landa a 4'54. Porque Nairo, que está un poquito por delante de él, ya marcha por detrás también. Ahí es cabeza de carrera este grupo. Con Vincenzo Nibali. Y con Egan Bernal. Ahora son los corredores del equipo Jumbo-Visma. Están intentando acercar a Kreisbeck a la situación de carrera del colombiano. Y cómo se está quedando. Yo creo que aquí se le está escapando la carrera. Es verdad que hay un descenso muy largo donde él se la va a jugar. Pero es que queda otro puerto, Carlos. Y eso es dificilísimo de suponar, ¿no? Sí. Sobre todo, bueno, la parte inicial del Iseran sí que es técnica. Que posiblemente pueda recortar tiempo. Pero luego ya cuando lleguen las carreteras más abiertas, un poquito más rectas, un grupito como los que van por delante, que van a intentar colaborar, evidentemente, pues se lo va a poner muy complicado, ¿no? Aquí la situación de carrera mismo es que los dos corredores del Loto puedan tener controlado a Bernal. Y esto, pues bueno, si son capaces de conseguir, de cogerlo, pues será beneficioso para todos. Porque tirarán todos. Si no llevar ahí a Geraint Thomas a la rueda, pues va a crear esa incertidumbre que posiblemente también le pueda beneficiar por detrás a la Philippe. O bueno, también puede conseguir que Miquel vuelva a entrar con ese grupito, que sería nuestro deseo. Y creo que sería lo más positivo en esta subida, por lo que estamos viendo ahora mismo. Y pide relevo ahora a Egan Bernal, pero le dicen que no, que ha formado este grupo en cabeza con Nibali, con Simon Yates, con Egan Bernal, con Warren Barguil. Este es el líder de la carrera. Se ha quedado ahí con Guillaume Martín y con Andrei Amador, corredor costarricense del equipo Movistar. Menos de cuatro kilómetros para los que son cabeza de carrera. Y fíjense ya el hueco que se está abriendo. La verdad es que en estas distancias, él en la bajada, yo creo que va a volver a ser un corredor muy competitivo. Es decir, se puede volver a meter en carrera. Pero claro, es que luego le queda la subida final. Lleva un desgaste tremendo desde el primer kilómetro y desde hace ya muchos días en la carrera. Ahí tienen el grupo de Bernal, que una vez que ve que nadie colabora... Y oye, muy bien Rigoberto, que de momento sí que está pudiendo aguantar ahí en el ritmo de este grupo. Ahí tienen 15 segundos la diferencia entre cabeza de carrera y el grupo de Kerain Thomas. Y 47 ahora la diferencia entre cabeza de carrera y este corredor. Además, como siempre es un poco así teatrero, ¿no? Haciendo estos gestos, no sabes hasta qué punto realmente va sufriendo ya el límite de sus fuerzas. No es que sé, si le puede quedar aún algo, ¿no? En la parte final del puerto. Ahí está intentando apretar ahora de cuatro kilómetros para él. 47 segundos de diferencia. Recordemos que en la clasificación general Bernal está un minuto y medio por detrás. Bueno, el colombiano que se acerca poquito a poco a ser el primer corredor de su país en poder ganar el Tour de Francia. Aquí la cuestión ahora mismo es que si con Egan Bernal no van a tirar ninguno de los que están delante, ¿te merece la pena tenerlo 150 metros por delante de Geraint Thomas? ¿O te interesa que pare para que tiren todos y que eso vaya realmente hacia adelante? Es una reflexión de hacer, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues bueno, intentarán que estos dos corredores tengan un desgaste importante para que lleguen un poquito más mermados de cara a la parte final, pero tener ahí la situación de carrera como está es un poco de desgaste que, bueno, pues que no ayuda a que sume todo, ¿no? Bueno, pero yo creo que la táctica es clara. Egan Bernal por delante y Geraint Thomas a rueda. Ahí chupando ruedas, recuperando. Es verdad que está sacrificando al colombiano, ¿no? Pero fíjate el esfuerzo que está haciendo ahí Logande Plus por llevar también a Kreisbeck y él va mucho más cómodo. Y podría suceder como ayer, que a lo mejor luego el británico lo intente a falta de un kilómetro, que es muy duro. Es que sigue siendo la primera opción para Ineos, Geraint Thomas. Geraint Thomas, sí, 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 sí. Y yo creo que lo único que va a esperar a ese último kilómetro, a ver cómo se evoluciona esta final de ascensión para que a lo mejor Tomás haga el salto y contacte con Egan Bernal. Ahí tiene Egan, 15, 18 segundos, 21 horas, la diferencia. Esta es la zona más cómoda que queda del puerto, un kilómetro que tiene el 4%, el próximo kilómetro tiene el 7%, luego viene un kilómetro al 10% y el kilómetro final al 7,3%. Se ha quedado completamente solo y tiene que asumir, lógicamente, él todo el peso de la persecución. Sí, el problema es que ya con un minuto va a ser muy difícil que contacte a la feliz con esa capacidad que tiene en el descenso del puerto, ¿no? A lo que es la cabeza de, o sea, o lo que son sus más directos adversarios. Y en un minuto es difícil recortar, aunque el puerto es muy largo, pero es un puerto que tampoco, al principio sí que es técnico, pero luego hay muchas zonas de dar pedales y ahí un hombre solo es muy vulnerable. Y al final puedes recortar un poco en un principio, pero luego ya el último puerto va a ser la losa, ¿no? Que pueda caer sobre Juliana Lafilip. Ahí se mantiene en el hueco de esos 14, 15 segundos aproximadamente entre el grupo de Tomás. 1,09 ya para el Mallota Amarillo. Y ahí está Líbali, que también ha tenido que acabar cediendo ante el empuje que está poniendo el corredor colombiano. Y está empezando a sufrir también Rigoberto Urán, viene de la fuga, ha gastado mucho también el colombiano. Y veíamos cómo está cediendo ahora Barguil, que parece que sí que quiere entrar un poquito a colaborar. Aquí hay dos cazadores de etapa y un hombre que va por la clasificación general de la carrera. Pero es que yo... Yo Barguil le veo muy valiente, ¿eh? Sí, por eso digo yo que... Guarda, guarda, guarda que hay alguien que siempre va a tirar ahí, ¿eh? No, iba a decir que yo creo que estamos viendo una imagen que muchas veces sucede más en el Giro de Italia, de que la gente en las últimas grandes etapas de los Dolomitas va ahí cada uno un poco al ritmo que puede, ¿no? El Tour normalmente siempre ha sido una carrera más controlada y por eso también este año está siendo tan bonito, ¿no? No habría un equipo tan claramente dominador como es el Ineos. Así es, yo creo que al final lo bonito de este deporte es esto precisamente, encontrarte con estas situaciones de incertidumbre, ¿qué pasará? ¿quién tirará? ¿hago bien en parada este? O sea, aquí la toma de decisiones es súper importante porque las fuerzas son justas, porque hay muchísimos intereses encima de la mesa ahora mismo y evidentemente porque, bueno, pues hay ciertos corredores que de tomar una decisión correcta pues puedes sacarles una renta de tiempo importante que te puedan posicionar en el podio, incluso ganar la carrera o sacarte de ella, ¿no? Entonces yo ahora mismo, según lo veo desde aquí, que es muy fácil tomar decisiones porque no tenemos evidentemente la tensión que tienen ellos, sí que posiblemente, pues bueno, ya que estás haciendo trabajar a este corredor no te cuesta nada que pararle un poquito y que tire con el otro porque al final vas a sumar dos corredores, el resto van a ir a buscar la victoria de etapa y Geraint Thomas pues va a seguir en el mismo sitio y con la misma comodidad, ¿no? Entonces vas a utilizarle de una manera quizás más eficiente. ¿Y lo de Barwil? Se ponía a tirar ahí y ahora se queda. Yo creo... El minuto bueno, exacto. Como sueles decir tú. Ah, fíjate, claro, es que fíjate, el problema para la Philippe es que gente como Cornilsen, como Andrei, que vienen muy castigados de la fuga... Encima le arranca el delineo. Encima le arranca, ¿eh? Eso moralmente hace daño, ¿eh? Yo creo que eso probablemente desde el coche le hayan dicho, oye, pégale un cambio de ritmo si puedes, ¿no? Para que él se sienta más débil moralmente, ¿no? Es que con un minuto, ahora que Wood Pulse vaya a recuperar un minuto se me ha dejado. No, 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 yo creo que solo un cambio de ritmo para descentrarle un poco a él, ¿no? Hombre, no va a recuperar un minuto. Yo creo que hay, hombre, no lo sé, luego cada uno tiene su carácter, ¿eh? Pero mira, ya va a ser líder, ¿eh? Ya va a ser líder Egan Bernal. Probablemente lo será claramente cuando corone este puerto. Le quedan dos kilómetros, lo que decimos, ¿no? Él en la bajada luego se lanzará y seguro que podrá recortar algo, pero le queda un último puerto que a mí se me antoja muy difícil que pueda aguantar el corredor francés. Es que Juliana Feliz tiene que tratar de cazarles. Como empiece el último puerto, bueno, no tiene que empezar, sino cuando acabe el descenso de este puerto de Lyseran, como no esté con lo que es de adelante, que se me antoja imposible ya con la diferencia que lleva pérdida, el Tour al final se le van a caer, le caen muchos minutos. Como debe estar Colombia con este corredor asaltando la clasificación general del Tour de Francia. Tiene solo 22 años. Es el segundo Tour que corre. El año pasado lo hizo claramente como gregario de los dos jefes de fila, sobre todo en aquel momento de Chris Froome, ¿no? Pero acabó ganando la carrera Geraint Thomas. Y sabe aquí, es consciente que está entrando en la historia del ciclismo. Puede ser el primer colombiano que gane el Tour de Francia. Ahí le está apretando también a Simon Yates. Fíjense, ha soltado hasta el bidón, ¿no? Como diciendo, me sobra todo, ¿no? Me sobra todo. Quiero aguantar ahí a rueda de Gambernal. Que se está creciendo viendo que es el líder virtual de la carrera. Y Logan de Plus ya no tiene más que aportar ahí. Simplemente es, bueno, si ataca a su compañero o sobrevivir, ¿no? Evitar que la diferencia no se dispare. Mira, mira, ahí se está creciendo el gan, está haciendo daño. Y Simon Yates al final ahí dando esos cabezazos. Pero ya casi en ese momento de entregar la cuchara. Bueno, bueno, se está creciendo este corredor colombiano de Bogotá. Lógicamente esta altura de Liserane de 2.770 es una altura familiar. Bogotá está a 2.700 metros de altitud. Y para él es como si estuviese en casa, ¿no? Así que lo está demostrando. Se hablaba mucho en este Tour de Francia que en esta última semana, los Alpes, con picos todos ayer, hoy, mañana, con montañas superiores a los 2.000 metros, que iba a ayudar a los colombianos por esa capacidad que han tenido de adaptación en altitud. Y hoy lo está demostrando este corredor. No su adaptación, sino sobre todo sus piernas y su capacidad escaladora. Está superando a los más grandes, ¿eh? A Lucho Herrera, a Fabio Parra, ahora el propio Nairo Quintana y con solo 22 años lanzándose a por la victoria en este Tour de Francia 2019. Que de 42 segundos ya al grupo de Geraint Thomas. Este va como una moto y los otros van en el modo supervivencia. Bueno, lo que tú dices, ¿no? De Plus aquí ya ha hecho lo que podía. Él está aguantando, está manteniendo el ritmo, pero el cambio que ha hecho el colombiano ha sido espectacular. Y de nuevo, ¿eh? Viento favorable, que eso es buenísimo para ver estos ataques. Mira, ahí está Miquel, estaba entrando de nuevo. Muy bien, ¿eh? Muy bien también Miquel Landa. 1'43", sí, sí, se le está escapando. Vaya día durísimo para los franceses. Estaban disfrutando de este Tour como nunca. Y el mismo día se van a encontrar con el abandono de Thibaut Pinoy con este corredor que yo creo que ya podemos ir diciendo que va a perder este maillot amarillo hoy, ¿no, Carlos? Difícil lo tiene. Sí, porque al final ahora todo el tramo que tiene de bajada, aunque evidentemente sea muy técnico, ya vimos que se defiende francamente bien y que los podría coger, como no lo consiga, va a ser un tramo realmente difícil en el que va a tener que hacer muchísimo desgaste. Ya después de haber sufrido aquí lo que está sufriendo, la última subida va a ser para ver la puntilla, ¿no? Además hay 10 kilómetros, 8, 9, 10 kilómetros de llano. Sí, que un falso llano de estos es que te entra el aire por todos los sitios y que tienes un desgaste muy grande. Por eso yo apuntaba anteriormente que a lo mejor este corredor sí va a conseguir aquí un minuto, un minuto y pico, pero va a tener también muchísimo desgaste que a lo mejor le puede pasar factura también en la parte final. Por eso tienes que jugar con muchísimo tacto y tener muchísimo cuidado porque estamos viendo desvanecimientos de corredores que, bueno, pues a priori a lo mejor no nos podemos esperar que pasase esto. Y va a entrar, Miquel, va a entrar, ¿eh? Si no es ahora en la primera parte del descenso va a conseguir entrar también el corredor a la vez. En este selecto grupo en el que están de plus está Kreisbeck, está Bugmann y está también Geraint Thomas junto con Vincenzo Nibali. Solitario esfuerzo, ¿eh? Tremendo esfuerzo el que tiene que hacer este corredor que yo creo que él seguro que por su cabeza también estará empezando a pasar la posibilidad de perder ese maillot amarillo con el que realmente se había ilusionado, ¿no? Hace más de 30 o hace 35 años que un francés no conseguía ganar el Tour de Francia. Lo han tenido más cerca que nunca, pero ahora Ineos está dando un golpe encima de la mesa y está recuperando esa posibilidad de volver a ganar el Tour de Francia y con otro corredor como es este hombre, Egan Bernal, que corona este coloso de los Alpes, el puerto del Iseran, 2.700 metros de altitud, el más alto de esta edición y se lanza ya a por todo, ¿eh? A por la victoria de etapa y a por la clasificación general de la carrera. Ahí está Miquel que ha entrado, bravo también, bravo también en Alaves que ha podido llegar hasta este grupo. Ahí recogen de los auxiliares un poco de ropa porque finalmente no ha llovido, ¿eh? Daban lluvia también aquí en la parte alta del puerto, pero en meta sí que hace un ratito nos han dicho que llovía y vamos a ver cómo están las condiciones meteorológicas, pero vemos cómo el holandés ha cogido ahí un chaleco o algo así para ver si tiene tiempo de ponérselo y con tanto sudor, ¿no?, que llevas ahí en el pecho e intentar no enfriarte, ¿no?, en la bajada. Sí, sí, ahí se lo va a colocar. Sí, sobre todo es que hay 2.700 metros de altitud y evidentemente aunque vayan con el termostato a tope, hace frío, ¿no?, hace fresquito, entonces es importante protegerse y evitar en esta parte final de la carrera en la que las defensas están muy bajas, sobre todo pues eso, que un resfriado a última hora te pase una mala factura y te lleve al traste con todo el trabajo que han hecho hasta llegar aquí. Pues Geraint Thomas que ha ido a coger el bidón y no ha tenido opción. Y es Miquel, ¿eh?, y prueba, ¿eh?, en solitario en el descenso. La primera parte es un poquito técnica, no creo que le dejen aquí ya volar solo, pero bueno, ahí está la actitud. Iba a comentar que en esa victoria y ese paso que hizo Fernando Manzane, que en este cold day serán tuvieron que hacer un túnel entre la nieve porque quedó totalmente cortado, ¿eh?, y fíjense ahora cómo está esto sin nada, sin nada de esos neveros a estas alturas. Precioso, estos puertos de los Alpes, la verdad es que le dan este componente mítico, ¿eh?, que no puede faltar nunca en una carrera como el Tour. Ahí anima el público, ¿eh?, también al francés, al Mayota Amarillo, que es consciente, ¿eh?, mal momento el que está pasando, día difícil para ellos, pero como nos decía Juan Magárate el día que estuvo comentando, este es un equipo que vive del día a día, ¿no?, habitualmente nunca ha tenido un corredor para la clasificación general, él se insistía en que iba a ir pasando día a día, pero hoy parece que puede ser el último de esos días. Ahí le entregan también un bidón, este no quiere nada y se va a lanzar en el descenso, pero claro, es que dos minutos es mucho tiempo, ¿eh?, mucho tiempo. Hombre, pero Egan Bernal es un problema, pero primero para él es llegar a la altura de Geraint Thomas y un minuto para Geraint Thomas, o sea, que le tiene ventaja, también es difícil, ¿eh?, sobre todo porque la parte inicial sí que es más técnica, como estamos viendo, pero luego la zona de Valdiser, que es la mitad, esa estación de esquí, que es la mitad del descenso, ahí hay una zona de muchas rectas, incluso zonas de dar pedales, ese problema que tengo que corregir en plena trayectoria. Recuperamos aquí a aquel hombre que es cabeza de carrera, totalmente volcado. Es que este sabe que está haciendo una gesta, ¿eh?, está entrando en la historia de este deporte. 22 años, colombiano, puede ser el primero de su país en ganar la carrera y sería, bueno, siempre se decía, ¿no?, que Bradford ya era un corredor que él era consciente de que era el futuro, ¿no?, del equipo con esta edad y, bueno, no olvidemos que Chris Froome está en una situación después de una lesión gravísima que ojalá, ojalá tenga la capacidad de recuperarse, pero... Pero, Carlos, espérate, que Grain Thomas les va a dar matar y le... Ahí van a gastar mucho detrás y Grain Thomas comer, beber, comer, beber y cuando... Pero puede cogerle a este. O por qué no le dicen, oye, espérate que viene Grain Thomas y entramos los dos agarrados de la mano como lo hizo Lemon e Inol en Alpe Duez en el Tour del 86. No, 86, sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Yo te digo que... vamos a ver alguna cosita con Grain Thomas porque, insisto, va ahí muy cómodo el británico y la carrera... Sí, la verdad es que el puerto, una vez pasas el segundo kilómetro, la subida de Tiñez es un puerto que se adapta mejor, ¿no?, a las condiciones de un... Mira, Simon Yates está entrando de nuevo, lo que pasa es que, claro, vamos a ver si va a tener la capacidad de aguantar la última subida al colombiano, ¿no? Pero, bueno, ves, esto ya es una incomodidad también para esta exhibición, ¿no?, de la que hablaba Perico por parte del conjunto de INEOS. Aquí te encuentras un poco todas estas situaciones y, bueno, y que Bernal, ahora vea que este corredor entra por detrás y dice, va, que estoy bajando el espacio. O sea, ya te empieza a generar dudas, ¿no? Ya no solo es que llevas una losa detrás, sino que generas unas dudas que antes, pues, no tenías, ¿no? Y por detrás, evidentemente, aunque no tiren todos, que solo va tirando el compañero de Krasbach, evidentemente, manteniendo esa distancia ahí, pues, saben que Krasbach está tranquilo, porque, bueno, el otro está haciendo un desgaste que él no está haciendo, ¿no? Ya Ryan Thomas tampoco, pero el resto de corredores que vienen ahí tampoco. Entonces, eso hace que, bueno, pues, que la carrera posiblemente no avance y que este corredor, pues, en un principio pueda beneficiarse de nuevo un poco de esta situación. Ahí ve el coche, ¿alguien va ahí un poquito por delante de...? Esto que se ha granizado, ¿no? Daban lluvia, tormentas, ¿no? Pero eso es una granizada, ¿eh? Yo creo que estará la carrera llegando a ese punto. O por lo menos que no lo digan, sino porque lo sacan. La entrada del túnel ahí. Sí, pero es verdad que el suelo parece como que hubiera caído algo, ¿no? De granizo. 1-10, está manteniendo bien, ¿eh? Incluso aumentando. Ha coronado el puerto con un minuto. 2-0-5 a la Philippe. Sí, quizá ha recortado 5 o 6 segundos, pero eso no tiene una gran importancia, ¿no? Fíjate qué bajada, qué estrechita. Con ese balcón, como tú dices, ¿no? A la izquierda, que... No, me estaba acordando ahora, pues le va a pasar a Julian Alaphilippe sin tan y tan ajustado lo que a Domolén en la Vuelta a España, ¿no? Cuando Fabio Aru atacó toda la Astana en el puerto de la Morcuera, cedió un poquito, pero alguna vez que acabó el puerto tenía bien organizado en la Astana el bloque y lanzaron al triunfo a Fabio Aru. Domolén iba solo y aunque estuvo ahí cerca, luego un hombre solo no es capaz de rematar o de tapar ese hueco. Y a Alaphilippe yo creo que le va a pasar. Va a recortar, yo creo incluso que llegará al medio minuto o a los 20 segundos, pero no creo que le esperen en ningún momento Kreisbach o ni Mikel Landa ni nadie. Nadie del tren, ¿no? Ah, sí, claro. Yo digo, joder, esto que nos están sacando aquí. No, eso es un quitanieves. Es un quitanieves. ¿Pero esto se entiende que es la zona por donde pasa la carrera? No creo. Tendrían que decir algo Radio Tour, ¿no? Sí, porque la verdad es que si no nos están enseñando y no pasa la carrera... Claro, para decirnos que ha caído una tormenta... ...es un lío que no vean. A lo mejor es en la meta, yo qué sé. No hay ninguna información, estaba repasándolo por si había algo, pero aquí no hay ninguna información. Parece raro, ¿no? Porque está todo tan limpio por la zona en la que están pasando, pero sí, sí que parece que ahí ha caído. Es cierto que el cielo, como pueden ver ahí, se ve muy cargado, pero bueno, vamos a ver si efectivamente eso es una zona de paso de la carrera. Ahí aprovechando para comer, sabe que le quedan kilómetros aún y tiene... Ahí tiene tres corredores a Wood Pools y hay dos más que no sé ahora yo quién es. Ah, Richie Port. Y el otro no... Es que tiene una técnica, ese... Y hacerlo así, con la fatiga que tiene, realmente... Echando la mano atrás para coger comida, buf, en fin, ¿eh? Algunos que no comen ni yendo bien. Mira, para qué es esto, no es una etapa muy larga, pero hay que comer, ¿no? Que la fatiga está siendo tremenda, ¿eh? Para todos, tremenda. No es larga en cuanto a kilómetros, pero al final las horas son cuatro horas prácticamente encima de la bicicleta y a un ritmo vertiginoso, ¿no? Esto va a ser la línea de meta, lo mismo, ¿eh? Que recuerda que ahí hay un pantano, un embalse grande arriba en la cima y veo ese embalse, pero bueno, que puede ser cualquier otro sitio, porque como no nos dicen nada es hacer una conjetura. Sí, lo que pasa es que el embalse se rodea, es decir, esta parte debe ser la parte inicial de la subida. Por eso quizá están pasando esa máquina para intentar abrir, ¿no?, la carretera, yo no sé. Que no lo digan, ¿no? Sí, yo aquí no hay ninguna información. ¿Simon James le pasará el relevo, Perico? Hombre, yo no lo haría, pero... Tú no lo harías, pero... ¿Ibas a ir todo el rato a rodas y luego le ibas a sprintar? Hombre, como tiene que ser. Se la pasaba la serie. No sé qué está reclamando algo, ¿eh? Ha pinchado algo. Ah, un pinchazo, una avería, yo creo, ¿eh? Esto es un problema mecánico, no puede... Sí, sí, me están mandando fotos. Ah, le están diciendo que despacio, ¿eh? Seguramente que a lo mejor sí que va a estar en pleno descenso de Iseral. No, me están indicando que es que ha caído una granizada tremenda, gente, compañeros que están ahí en Francia y otros amigos, que ha caído una granizada tremenda y que efectivamente es a unos 20 kilómetros aproximadamente para el final, donde se encuentra la carretera en ese estado. Por eso veíamos... Y van a neutralizar. Les están mandando parar, ¿eh? No, no, yo creo que a él le ha indicado la moto que tenían que parar. Lo que pasa es que, claro, aquí hay que ver ahora exactamente qué hacen. ¿Y qué tiempos dan? O sea, es que esto es muy... Mira, 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 es que mira cómo está, ¿eh? Joder. Mira cómo está. Bueno, increíble, ¿eh? Es decir, que a lo mejor tienen que acabar la etapa incluso. Habrán cogido los tiempos aquí... Claro, claro, esto está generando un desconcierto ahora, que este dice que él no para, que él tira hacia adelante, ¿no? Y claro, que era en Tomás también. Ah, y Kreisbich va adelante también, ¿eh? Claro, porque Kreisbich no ha parado. Han dicho que... Estos le han dicho que pararan, pero es que estas cosas son muy difíciles de gestionar. Fíjate el enfado que tienen ahí Rigoberto Urán con Vincenzo Nibali. Claro, aquí tú, imagínate tu corredor, ¿no? Estás jugando el tour. Y te dicen que pares, que pares, que pares. Que pares, que paramos todos. Pero aquí los equipos tendrán también con la radio... Sí, sí, mira, mira, el coche de dirección de carrera les está parando. Claro, es que es un tema de seguridad. Pero claro, enseguida que hay que informar de si la etapa acaba o qué sucede. Es decir, porque esto es una situación complicadísima de gestionar ahora. Sí. Es un tema de seguridad que los cogerán los tiempos que van a estar ahí. Claro, claro. Pero lo podrían hacer de otra manera, yo qué sé. Parar delante, mandar dos motos delante y en un momento cae allí, parar todos. Y ahí el cronometraje del árbitro que vaya cogiendo tiempos. Pero ahora ya tienen que haber tomado tiempos. ¿Por qué? ¿Y qué tiempos? ¿Dónde? Yo no he visto ningún sitio que hayan tomado tiempos. Es que hay que pararle. Para tomar tiempos hay que parar. O sea... A ver, está diciendo, Julian LaFeliz ha quedado. Vamos a esperarle. Vamos a realizar la carrera. Que tampoco es para enfadarse. Igual han dicho, a 25 kilómetros de meta, coger tiempos. Pum, 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 pum. Ya, pero es que es muy raro. O sea, ¿cómo tomas tiempo? Porque sobre todo la carrera va rota. O sea, total, cuando no es una vía del tren, que paras, que no sé qué, compensas. Pero aquí no se ha visto en ningún momento claro en qué punto han decidido picar tiempo. Vaya situación complicada para gestionar esto. Ahí está Cristian Pudó, ¿no? Explicando toda esta situación de carrera. Pero bueno, yo creo que nos la tendrían que aclarar a todo el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y sí, está claro que en la meta ha pegado una granizada enorme. Sí, a 20 kilómetros de meta. 20 kilómetros, porque es lo que decíamos, el lago se rodea, pero claro, ahora hay que explicar exactamente cómo sigue la carrera. Si es que sigue, que esa es otra, ¿no? Si es que sigue. Ahí también ven, ¿eh? Están colocando coches, lógicamente, los miembros de la organización, pero esto es muy complicado ahora de gestionar. Aquí va a haber polémica fijo, porque tomen la decisión que tomen, va a haber gente que no se va a sentir satisfecha con esa decisión. Están neutralizando la carrera, eso ya lo vemos ahí, y veremos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Lo primero que hay que saber es si la carrera ha acabado. De momento indican neutralización, no fin de carrera, ¿eh? Pero en las circunstancias que está y eso que veíamos, yo no sé si por ahí se puede pasar. Es un tema de seguridad, y si está abriendo la carretera, si ellos pasan por ahí con precaución, no es hielo. Estamos hablando de que, evidentemente, es un granizo, que si lo están apartando y pasas con tranquilidad, pues pasas. Cuando ya está la carretera más o menos limpia... Yo tengo una información importante. En principio la carrera se va a dar por finalizada y se van a tomar los tiempos en el Col de Ligeran. En el Col de Ligeran es lo que ha decidido, parece ser la organización, que se van a tomar los tiempos. Es decir que, si es así, Egan Bernal es el nuevo líder del Tour de Francia. Es lo que tú decías, Pedro. Tenían que buscar un punto, porque no podías parar la carrera aquí en mitad de una bajada. Bueno, la verdad es que esto es algo absolutamente inédito. Absolutamente inédito. Y también te voy a decir una cosa, evidentemente no digo que lo hayan hecho por eso, pero esto favorece a la Philippe, que no se va completamente de la carrera. Es muy difícil que luego pueda neutralizar otra cosa, pero lo normal es que le hubiera caído, seguido cayendo tiempo en la subida final a tiña. Es decir que, vamos a esperar que haya una confirmación oficial, pero en principio se toman los tiempos del puerto de Ligeran y eso va a hacer que Egan Bernal sea el nuevo líder del Tour de Francia. Carlos, hay que ver cosas que uno no se puede imaginar en el mes de julio, parando una carrera por un aguacero como el que ha caído. Por aquí, en el Tour de Francia del 96, hubo una cronoescalada en Val d'Isère, que ganó Bersin. Fue el Tour, como decimos nosotros los españoles, que no ganó Miguel Indurain. Y al día siguiente se subía a este puerto, se subía a Galivier, y Galivier no se subió, al final se neutralizó, también porque había nevado. Y se tuvo que neutralizar esa etapa y ser simplemente una etapa de 40 kilómetros. Vaya caos. Tenemos unas imágenes ahora que nos van a mostrar nuestros compañeros de realización de la zona de 20 kilómetros, donde esa imagen que nos estaba mostrando el Tour de Francia, ahí tienen la granizada que ha caído, han de rodear todo el lago, volver hacia atrás y subir hasta 2.000 metros, y de ahí que la decisión que ha tomado la organización de la carrera es la de la neutralización de la misma, y tomar tiempos en la cima del puerto del Iseran. Es decir, que en este momento ha finalizado la carrera, ya ven como todos se han abrigado. En fin, ¿cómo lo veis? Parece la decisión más lógica, ahí ya lo indican. Se ha parado la carrera y los tiempos son los del Col del Iseran. Carlos, no sé, es inédito lo que estamos viendo. Yo creo que es inédito, pero es una situación de carrera que tienes que gestionar, y evidentemente si es un tema que incurre en problemas de seguridad para los corredores, creo que es la decisión principal. Y evidentemente se han cogido el punto del puerto, porque finalmente es donde realmente se pueden hacer diferencias. Evidentemente, posiblemente a la Filip le beneficia, y no, porque por si no había recortado algo de tiempo también, los tendría cerca, porque de ahí también un poco ese malestar cuando le han parado. Pero bueno, evidentemente es una situación de carrera que tienes que aceptar, y poco más se puede decir. Vamos a confirmarlo ahora, pero en principio la diferencia va a quedar alrededor de los 25-30 segundos en la clasificación general favorable al corredor colombiano del equipo Ineos. Su compañero va a ser el segundo en esa clase. Bueno, va a estar ahí la cosa con Kreisbeck y con Julián Alaphilippe, pero vamos a ver, supongo que ahora ya aquí, en esta zona más baja, en lo que es el acceso al lago, ahí supongo que van a... Porque claro, aquí el problema ahora es que los autobuses de los equipos están arriba, es decir, para todo el mundo. Esto ahora es un lío, pero ahí tienen. Carrera parada, ya no neutralizada, sino parada... Y tiempos... Y tiempos en el puerto de Ligerán. Evidentemente, él ha perdido el liderato, pero está claro que con esto pierde menos tiempo del que hubiera perdido en la cima de Tiñes. Y en ningún caso me refiero a que esto el Tour lo haya hecho para favorecerle a él. Lo ha hecho porque realmente ahora ha visto que la situación de la carrera y de la carretera no era la adecuada para que se pudiera desarrollar una etapa del Tour de Francia. Sí, el Tour tiene mucho poder, pero tanto como para contar la metrología, ¿no? Mira, ya estará empezando a parar los corredores. A subirse el coche, ¿no? Y ya está parada la carrera. Bueno, la verdad es que, primero, impresionante lo de la granizada y luego, bueno, el estupor que nos ha creado todos, esa sensación de qué pasaba, de dónde tomaban los tiempos. Es una decisión de los jueces, seguramente he consultado con la organización y, como dices, Carlos, yo creo que dentro de lo malo a Julián Ana Filipe, no voy a decir que Dios lo haya venido a ver, pero bueno, ha salvado una situación mala para él, pero que hubiese sido terrorífica porque ya, si no enlazas, aquí lo que estaba comentando antes de Domolén y Fabio Aro en la Vuelta a España, ¿no?, de hace unos años, al final luego al líder le caen ahí los minutos como si fuesen segundos, o sea, podía haber desconectado totalmente y haber perdido hoy cinco, seis y hasta diez minutos respecto a lo que era la cabeza de carrera. Sí, ha sido la decisión tomada por la nieve y el granizo en el tramo final de la etapa que hace la carretera intransitable. Y ahora están procediendo todos los equipos y la organización a colaborar en lo que pueda pues para buscar los coches y ver de qué manera ya se pueden marchar hacia los hoteles. Y claro, aquí lo que está claro es que no va a haber ceremonia, no creo que tengan margen, aquí no tienen margen de nada, ¿no? Es decir, que se entiende que hoy queda todo anulado ya a partir de este momento. Bueno, ahí Garberna que le habrán dicho, has ganado la etapa, bueno, ganador de etapa, no sé. Sí, 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 sí. Gana la etapa y líder del Tour. Bueno, pues nada, pues ya. Nos hemos quedado así. Sí, 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 la verdad. Nos hemos quedado igual que si no se quede una granizada nosotros. Igual, igual. Bueno, la verdad es que ahora, siempre con todo el respeto, ¿no? A lo mejor estos siguen yendo hacia abajo, seguramente a buscar los hoteles. Nibali no debe tener mucho frío porque ni se ha puesto el chubasquero ni nada. Estar aquí en el hotel, ya aquí en el pueblo. Claro, la ventaja es que hoy duermen en esta zona del lago, es decir, que no están lejos, evidentemente, de los hoteles y pues muchos de ellos supongo que se irán directamente hacia los hoteles y ahí está, ¿no? Este corredor que en manera tal... Mira, ahí tienen toda la carretera. Estamos intentando buscar algunas fotos, porque a mí me están mandando fotos que son impresionantes. De hecho, hay una zona en la que se ha cortado la carretera. Ha habido como un pequeño desprendimiento y se ha cortado la carretera. Y ahí ven cómo estaba quedando y ahí queda mucho para llegar hasta arriba. Es que es impresionante la granizada que ha caído. Es algo extrañamente habitual. Sí que algunas veces se han recortado etapas, ¿no? Yo recuerdo, yo creo que fue en el 96, el año de Ries, que también hubo una etapa que acababa en Sestriers, que se recortó muchísimo. No se pudo pasar a algún puerto, pero estando ya en carrera, fíjense, Sí, 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 mira, esta es la imagen que me han mandado, que hay zonas en las que realmente la carretera está completamente intransitable para los ciclistas. Afortunadamente... Este mundo estaba mirando. Los hoteles los tienen en tiñes, no aquí en Balticere. Bueno, ya, ya, pero que están relativamente... Tienen todavía, les quedan, pues, 35 kilómetros. Mira, ya están los corredores metiéndose en los coches. Ahí está Nicolás Poctal, el francés, que es uno de los directores del equipo de Ineos, que yo creo que también le está explicando un poco, ¿no? Cómo le indica, ¿no? Dónde quiere ir, si delante o detrás. Y probablemente también explicándoles, ¿no? Cómo ha quedado la situación de todo, porque al principio, tú imagínate, tú vas ahí y te dicen, no, que hay que parar. Y ahí Christian Pudón, ¿no? Explicando que es que es imposible, es que es imposible llegar a la cima. Sí, sí. Claro, ahí Tomás también estará pensando... A Tomás no lo habrá hecho. Eso sí que, según tenía la carrera así en bandeja, dirá, bueno, es que les voy a dar un matar, y les subiendo a tiñes que me lo voy a pasar en grande. Y todo esto va a quedar como un impas a lo que pueda pasar todavía mañana, aunque ya, lógicamente, el líder Egan Bernal, la carrera va a cambiar. ¿Qué dice, Roberto? ¿Qué pasaba? Bueno, claro, él no está viendo esto, no entiende nada. Esto, o sea, quien cuestione que por aquí se puede pasar, es esto que no lo está viendo, ¿no? Esta imagen es... Aquí se puede pasar sin problema, despacito, pero se puede pasar. Pero bueno, esto es que... A ver, chaval, voy a echar a Abuelo Porreta. En un tour de Francia nos cayó una tormenta por la zona de Blañac, de medio metro, o sea, no podíamos pedalear... Medio metro, Pedro. ...medio metro de agua en un agujero que había, entrábamos ahí y parecía que salíamos todos a nada. Que te lo juro, de verdad, que era que llegábamos... Serían cinco centímetros. Bueno, cinco centímetros en Abuelo, en Segovia medio metro. Pero era, pero eso sí, fue una tormenta y fue simplemente un paso de estos que había, que tenía más profundidad y fue la leche. Luego ibas encontrándote charcos a lo largo del camino. Pero no era esto, sinceramente. No era granizada, era una tormenta y ya era agua, lo único que nos encontrábamos eran charcos. Ahí estamos viendo todos los corredores, Miquel, lógicamente, abrigándose, colocando a la gente ya en los coches para dirigirse hacia los hoteles. Una vez ha sido neutralizada la etapa. Bueno, impresionante esta imagen. Fíjate que han reaccionado lo más rápido que han podido con excavadoras. Lógicamente son zonas que están preparadas para esto, porque en invierno nieva muchísimo, pero es complicado. Y seguro que el organizador se lo ha pensado antes de tomar esta decisión, porque para una carrera... Eso es intransitable. Y lo mismo, se cae en un corredor, hay Enric Mas, que le da un abrazo al atlete, pero que, claro, hay cualquier corredor, no tiene que ser a los primeros, a cualquiera. Sufre un buen golpe o lo que sea y no se puede permitir. Y vemos a Christian Poudhon, como le estaba explicando también a Geraint Thomas. Que no había otra decisión, no quedaba más remedio. Y afortunadamente ha sido antes de que pasen los corredores, porque les cae esta granizada hoy. Sí, sí, es verdad. Fíjate que cae esto, yo qué sé, media hora más tarde, les pilla de lleno, vamos. Sí, sí. Ya estamos viendo, ya mira, esto es hacia el hotel. Sí, sí. Pensativo, ¿no? Triste, supongo, también, pero a la vez consciente de que para él ha tenido suerte. Insisto, no hay ninguna duda que en ningún caso nadie creo que deba pensar o pueda pensar que esto es una decisión del Tour para favorecer al corredor francés. Para nada, vamos. Me parecería absurdo pensar en eso. Y ya ven ahí cómo hay una cantidad de agua, de granizo, que realmente hace muy complicado el paso de la carrera. Ahí está Alejandro Valverde también, todos abrigándose en los coches, André Llamador, ahí Eusebio Unzué. Fíjate, no hay pódium, no hay entrega de nada, claro, lógicamente ahí no se puede hacer nada, ¿no? Lo único es pensar eso, en la salud y en el bienestar de los corredores, no asumir excesivos riesgos y pensar que mañana queda otra etapa también durísima. Vamos a ver el paso ahí por el puerto, ¿no? Que es lo que marca la carrera. Ahí, suerte que le ha soltado al final y, bueno, va a conseguir su primer triunfo de etapa y se va a colocar como líder del Tour de Francia. El corredor... Aquí que descontrola. Sí, claro, es que aquí tú no entiendes nada, Carlos. Imagínate tú el día de Alpe Duez, que de repente viene un tío y te dice, no, que pares, ¿no? Juegue, sí. Tú, vamos, te resistes. ¿Por qué me tengo que parar yo aquí? ¿Ahora qué me estás contando? Es que el corredor ahí va metido en un apretón que no puede entender qué está pasando, ¿no? Con el esfuerzo que has hecho con lo que estás peleando. La verdad es que es una situación de desconcierto para todo el mundo y luego ya cuando lo veas te relajas un poco y dices, joder... Cuando me acaban de mandar una foto de cómo estaba la carretera, la voy a poner en Twitter para... Pero vamos, es la leche, ¿no? Buscar el Twitter del Arkea. Vale, pues meterla, meterla, meterla. Hoy no hacen rodillo después de la etapa. Hoy, yo creo que están tan impactados, ¿no? Que aún no saben muy bien qué hacer. Ahí repetimos, ¿eh? Estas imágenes de la situación de la carrera. Vamos a ver las fotos estas que comentaba Pedro que iba a colgar. Lógicamente el Tour también está repitiendo estas imágenes. Y ahí ven, ¿eh? Fíjense, ahí hay pancartas y fíjense esta zona de barro, por lo que digo, ¿no? Es decir, esto es absolutamente incontrolable para el Tour de Francia e imprevisible porque se había hablado de lluvia en el final en el final de la etapa. Pero esto, esto, Carlos, yo creo que es la única decisión que se puede tomar, ¿no? Es la única y yo creo que correcta, ¿no? Evidentemente esto no es una cosa que desee absolutamente nadie pero son circunstancias que, bueno, pues que están en carrera y que, bueno, pues que hay que gestionar de esta manera. Evidentemente, pues, bueno, cuando estás, evidentemente para ti la carrera no ha terminado porque tienes todavía 20 o 25 kilómetros más por recorrer y quieres entregarte al 100%, pues te deja esa sensación un poco de vacío, ¿no? De qué podría haber hecho o qué podría haber pasado, ¿no? Pero, bueno, es una circunstancia más que una este deporte que se realiza al aire libre. Y en tantos kilómetros. En tantos kilómetros. Y en unas montañas que el tiempo te cambia en 15 minutos, te sale el sol y te pasa a cero grados y con lluvia o granizo como puede ser esta circunstancia y, bueno. Vamos a ver, mis compañeros han preparado, han recuperado el paso del Col de Liserán y ahí vamos a ver exactamente los tiempos también que han tenido los corredores. Este es el momento en el que pasa Egan Bernal. Ahí se indicaba que la diferencia aproximadamente era de un minuto y 56 segundos. vamos viendo, eh, como el momento ahí en que estaba trabajando, eh, Lorenz de Plus empezaban a coger un poquito de ropa este grupo de corredores y yo creo que Gran Tomás Pedro también se ha quedado le quedaba algo en el cuerpo para la etapa. Yo creo que tenía no una bala, tenía un un buen cañonazo de estas de artillería reservado para el último puerto. Veamos cómo van pasando estos corredores y me indican que son dos minutos y siete segundos el tiempo que ha perdido el corredor francés en la cima del puerto de Liserán. Dos minutos y siete segundos respecto a Egan Bernal que en la clasificación general estaba a un minuto y medio es decir que se va a colocar líder de la carrera con treinta y siete segundos. Es el gran favorito, ¿no? El colombiano, Carlos. Sí, después de de lo vivido hoy y sabiendo la etapa que tienen mañana evidentemente se postula en esa dirección. Yo creo que ahora mismo Ineos tiene o después de ver la carrera de hoy hemos visto que un equipo parecía que estaba un poco deshecho al principio pero luego en la parte final se han recompuesto y han sido capaces de romper la carrera y dejar Bueno, pues me indican que tenemos que poner el punto final ya aquí a la etapa en fin ha sido todo un poquito extraño y difícil de asimilar por parte de todos pero oye las cosas son así es verdad que ha habido esta incidencia que se ha producido y bueno la carrera ha quedado en esta situación 37 segundos para el nuevo líder y evidentemente Pedro con una etapa mañana que también es complicada para todos y difícil para todos ¿Crees que este corredor puede tener algún margen de reacción mañana? No a la feliz iba pues como iba en versión supervivencia de guardar el día a día lo que tenía de ventaja administrarla lo máximo posible pero sabía que como explotase o reventase demasiado pronto en este tipo de ascensiones que al final iban a ser minutos lo que le iban a iba a perder respecto a los hombres favoritos entonces él era para defenderse pero para atacar no eres un corredor en las etapas de alta montaña ¿Sí? Carlos ¿Lo ves igual? Sí yo también lo veo así es que ha sido bonito verle como se ha defendido hasta el último día pero evidentemente mañana con la etapa que es y viendo la Bernal como está a Geraint Thomas que se ha quedado con todas las ganas hoy yo creo que mañana lo tiene francamente complicado y bueno el Sky mañana uy el Sky y Neos tendrá mañana una Pero eso es otro tema tú dices Thomas se ha quedado con las ganas ¿Tú crees que Thomas va a atacar a su compañero siendo líder de la carrera? No creo pero bueno no sabes nunca lo que puede pasar en el ciclismo moderno Bueno pues eso lo sabremos mañana ya saben que desde el principio estaremos con todos ustedes en Teledeporte y luego después del Telediario para vivir ese final impresionante en Valtorens muchas gracias Carlos por habernos acompañado y Pedro tú y yo estamos aquí de nuevo mañana estamos todos aún impactados con este final de etapa pero con esta imagen lo vamos a dejar de esta carrera parada detenida después del paso por el puerto de Lisserand nuevo líder del Tour de Francia Egan Bernal hasta mañana hasta mañana que pasen una buena tarde de la noche de la noche que pasen una buena tarde